El primer día del sábado, el primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se asomó, pero sólo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo ocurrido. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Creo que para entender bien lo que significa la resurrección de Jesús, tendríamos que ponernos en la piel de la Santísima Virgen. Les hablaba el Jueves Santo que para entender bien la Eucaristía y el don del sacerdocio teníamos que meternos también en la piel de la Virgen, en el deseo de comulgar de María. La Virgen o alguna de las personas que le querían de verdad, pienso en María Magdalena, por ejemplo. No digo que los demás no le quisieran, pero aquellos que habían sido fieles hasta el final. Imagínense que una mamá, un papá, ha despedido a su hijo para un viaje y en mitad de la noche le visan y le dicen, venga usted al hospital, ha ocurrido un accidente. No le dan todavía los detalles, pero ya se ponen en lo peor. Cuando llegan al hospital le dicen, mire, lo siento, pero ha fallecido el hijo. Pero después de las preguntas de rigor, cómo ha ocurrido, en fin, el dolor es inmenso, inmenso. No está pensando en ese momento la mamá, al cual le han dicho que su hija acaba de morir, no está pensando en la herencia del hijo, no está pensando, mi hijo tenía un trabajo, era arquitecto, estaba haciendo una, qué sé yo, una gran obra, está pensando, mi hijo se ha muerto. Pasan unas horas y el hijo muerto, de repente la mamá, pues, se marcha a casa y le llaman y le dicen, venga usted de nuevo al hospital, la mamá ocurre, ¿qué ha pasado ahora? Llegan y dicen, no sabemos lo que ha ocurrido, sinceramente estaba muerto con toda certeza, pero está vivo, ha resucitado. La mamá no piensa, mi hijo, esa empresa que tenía en marcha, en fin, esa empresa ahora va a funcionar, piensa únicamente, mi hijo está vivo, no le importa otra cosa. No es que las cosas que llevaba el hijo entre manos no fueran importantes, a lo mejor eran muy importantes, pero mi hijo está vivo. Estoy seguro de que fue lo que sintió la Virgen y lo que sintieron sus amigos, ¿no? Cristo está vivo, Cristo está vivo. Tanto más te alegras, cuanto más le querías. El conocido se alegra también, claro, pero no es igual. Si tú amas a alguien, te dicen ha muerto y luego te dicen está vivo, la alegría es inmensa. Mi hijo está vivo. Y esta es la gran noticia para su mamá y tiene que ser la gran noticia para cada uno de nosotros. Mi hijo está vivo. Jesús está vivo. Está vivo. De verdad murió, de verdad murió. Lo mataron con tortura horrible, pero mi hijo está vivo, ha vencido a la muerte, está resucitado. Para Magdalena, para Pedro, para Juan, para Santiago, para Tomás, bueno, fue una gran sorpresa y una gran alegría. Para la Virgen María fue menos sorpresa porque ella sabía que iba a resucitar, pero fue una inmensísima alegría. Creo que esta es la primera actitud nuestra esta noche y cada día. Cristo está vivo. Cristo vive. Cristo está vivo. Está vivo. Aquel al que amamos, que le amamos poquito, ni de lejos como la Virgen, ni de lejos como los santos. Y por eso nos alegramos poquito. Bueno, pero, aunque sea un poquito lo que le amamos, Cristo está vivo. Le amamos y nos alegramos inmensamente. El hecho de que ocurriera hace dos mil años no significa nada, porque a lo mejor esa mamá, al año siguiente y al siguiente y al siguiente, recuerda, tal día como hoy, tal día como hoy, fíjate, vamos a celebrarlo. Como se celebra el cumpleaños, tal día como hoy, volviste a nacer, se decimos a veces, porque tuviste un accidente de tráfico, tal, volviste a nacer. Y lo celebras de nuevo. Nosotros lo celebramos de nuevo porque Cristo está vivo. Y han pasado dos mil años y hay que decir que está tan joven como siempre. La muerte y la edad no ha hecho mella en él. Está vivo. Está vivo. Repito, es nuestra alegría. Todo lo demás, importantísimo, y ahora lo diré, todo lo demás es secundario. Cristo está vivo. Pero, claro, la victoria de Cristo significó algo. Lo mismo que había significado la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, a los ojos de aquel coro de insultantes profesionales, de tentadores profesionales, la muerte de Cristo era su derrota. No ha podido salvarse a sí mismo. Luego, entonces, es mentira todo. Todo significa todo. Es mentira que venga en nombre de Dios. Es mentira que sea Dios. Es mentira que su mensaje sea un mensaje de Dios. Todo es mentira. Ha muerto y con él ha muerto lo que él enseñó. Su pretensión de divinidad y la validez de sus enseñanzas. Cristo ha muerto, esto se ha terminado. La llave a un pozo y nos vamos cada uno por su lado. Pero justo, la resurrección significa lo contrario. Si Cristo ha resucitado, su mensaje está vivo. Si Cristo ha resucitado, no solamente él como persona está vivo. sino lo que él representa, lo que él enseñó, está vivo. ¿Qué había enseñado él? Si los resumimos en una palabra, decimos Dios es amor. Ya lo sabían. Pero Dios es amor siendo Padre. Dios es amor hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Dios es amor hasta el punto de entregarse por sus hijos. Es decir, si Cristo está vivo, significa que el amor es más fuerte que la muerte. Y que el amor es más fuerte que el odio. Y que el amor es más fuerte que el egoísmo. Y que este pulso que se echó entre Dios y el demonio y que parecía que el demonio había vencido, porque a Cristo le mataron y le sepultaron, terminó siendo una victoria de Dios. El amor es más fuerte que el odio, es más fuerte que el rencor, es más fuerte que el egoísmo, es más fuerte que la muerte. Nada vence al amor y todo lo puede el amor. Bueno, primera cosa, segunda, extraordinaria, es que hay vida eterna. Hay vida eterna. Es una cosa tan importante. Es una noticia tan gozosa. Hay vida eterna para nosotros y para los nuestros. Aquí hay personas jóvenes que quizá, aunque tengan algún abuelito ya en el cielo, pero no tienen una memoria. Pero muchos de nosotros tenemos personas muy queridas que ya no están. Y que fue un desgarro su pérdida y que sigue siendo doloroso recordar su ausencia. Es un hueco que no se llena nunca. Y gracias a Dios no se llena nunca. Porque sería terrible olvidar al papá, a la mamá, no digamos aquel que ha perdido un hijo. Están vivos. Están vivos. No hay duda ninguna. Están vivos. Si algo tenemos que tener de certeza y de seguridad, sin la más pequeña duda, es que hay vida eterna. Hay vida eterna. Hay vida después de la muerte. La muerte no es más que un paso. Es el paso de la vida a otra vida mejor. La muerte es una puerta. La muerte es una puerta que hay que pasar. Pero es eso nada más. Una puerta. Otra cosa distinta es que nos vamos a encontrar allí. La vida eterna con Dios o la vida eterna con el demonio. No es una cuestión cualquiera. Porque es la vida eterna. No es una temporada más o menos larga. Es la vida eterna. Y esto merece la pena tenerlo en cuenta. Pero sobre todo, la gran noticia, hay vida eterna. Mi papá, mi mamá, mi hermana, están vivos. Tu papá, o tu hijo, o tu amigo, o tu esposo, o tu mujer. Aquellos a los que amastes, están vivos. Hay resurrección de los muertos. Hay vida eterna. Te cambia completamente la perspectiva. Cambió tanto para los apóstoles. Que aquellos acobardados que habían negado a Cristo, ya no tuvieron miedo de echarse a la calle, y de jugarse la vida y de morir. ¿Por qué? Porque al final, dijeron, bueno, voy a morir un poquito antes de lo previsto. Pero, ¿quién me dice a mí que mañana no me caigo del caballo? ¿O quién me dice a mí que mañana no viene una epidemia de cólera? En fin, la sanidad era la que era en aquella época y me muero. ¿Quién me dice a mí que mañana no me da un ataque al corazón? Pues, ¿qué más me da? Hombre, si puedo vivir un poquito más, pues mejor. Pero no a cambio de jugarme la vida eterna. Porque si tengo que adelantar la hora de mi muerte y a cambio ganar el cielo, pues no es que yo lo esté pidiendo a gritos, pero pues adelante con ello. Repito, esto cambió completamente la perspectiva de la vida. Y tiene que cambiar nuestra perspectiva. Los problemas que tenemos, los sufrimientos que tenemos, a veces se prolongan mucho en el tiempo. Pero siempre, al final, son cortos. Santa Teresa de Jesús decía, la vida es una mala noche en una mala posada. Oye, una mala noche en una mala posada es un rato desagradable, pero al fin es una mala noche en una mala posada. Esto pasa, esto pasa. Cuando te metes en el avión, salvo que vayas en business, cosa que no me ocurre, salvo rarísimas ocasiones. Pues ya sabes lo que te espera. Una mala noche, no digo en una mala posada, porque no, pero es una mala noche. Y ya está, pues es una mala noche. Y cuando estás al lado de, cuando estaba al lado de mi mamá, tantos meses enferma, pues era una mala noche, una mala noche. Y con mi hermana, pues era una mala noche. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso pasa, eso pasa. ¿Qué significa eso comparado con la eternidad? No es nada. Por eso, Cristo ha vencido. De verdad, está vivo y ha vencido. Y los que con él morimos, con él vivimos. Los que con él sufrimos, con él triunfaremos. Cristo ha vencido. Y cuando vemos tantas cosas que nos hacen sufrir, tenemos que tener la seguridad de que Cristo va a vencer. Cristo ha vencido, Cristo va a vencer. Y todos estos que piensan que tienen todo el poder y que lo ejercen, y que aplastan, que amenazan, que todos estos pasarán. Cristo ha vencido, Cristo va a vencer. Cristo es el que lleva a su iglesia. Es Cristo el que lleva a la iglesia. Es Cristo, no es esta persona, la otra, brillante o pecador. Es Cristo el que lleva a la iglesia. Cristo ha vencido, Cristo va a vencer. Esta es nuestra esperanza. Y esto es lo que nosotros hoy recordamos, renovamos, celebramos y nos alegramos. Hay vida eterna. El amor es más fuerte que el odio. Y con el amor vamos a vencer. Cuando, no sé si se lo he comentado ya estos días, pero cuando San Juan Pablo II era un joven en la Polonia, ocupada por los nazis en plena guerra mundial, tuvo la tentación de alistarse a la guerrilla, a la resistencia contra los alemanes nazis, se encontró con uno que le dijo, uno que le ayudó muchísimo en ese momento decisivo. Le dijo, mira, en vez de meterte a pegar tiros y a poner bombas contra los nazis, bueno, por supuesto con la intención de liberar a tu patria, pero manchándote las manos de sangre, entra al seminario. Porque entrar al seminario va a ser más útil para Polonia que matar nazis. Va a ser más útil. Por supuesto, ni aquel señor, que era sastre de profesión, sabía, ni Juan Pablo II sabía, que ese hombre que entraba en el seminario y que renunciaba a poner bombas iba a ser el principal protagonista de acabar con el muro de Berlín y acabar con el comunismo en el mundo. Nadie lo podía imaginar, Dios sí que lo sabía. Y si él hubiera entrado en la resistencia, quizá habría matado 50 alemanes, 50 alemanes, bueno, muchos de ellos al fin mandados, no creo que hubiera matado a Hitler, mandados, empleados, soldados, bueno, y lo hubieran matado a él un día. ¿Y qué habría pasado? ¿Qué habría pasado con el mundo? El sastre le dijo a Juan Pablo II Dedícate a hacer el bien, el mal se destruye a sí mismo. Tú dedícate a hacer el bien, el mal se destruye a sí mismo. Esta es nuestra certeza. Están haciendo el mal. Tanto, tanto, tanto daño, tanto dolor, tanto sufrimiento. Dedícate a hacer el bien. No dejes que el mal te contamine. No respondas al mal con el mal. No respondas al odio con el odio. No respondas a la violencia con violencia. Defiende, por supuesto que sí, con amor. Porque el amor es lo que vence. Dedícate a hacer el bien. El mal se destruye a sí mismo. El bien que es Dios, el bien que es Jesús, el amor que es Dios, es el que ha vencido, el que vence y el que vencerá. Y esta es nuestra alegría. En la piel y en el corazón de María nos metemos para dar gracias a Dios. Mi hijo está vivo, Cristo ha resucitado, el amor es más fuerte que la muerte, y tenemos esperanza. Que así sea. Amén. 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 Gracias por ver el video